¡Suscríbete al canal! Si el jugador ya lo tiene le dará otra cosa, luego en la parte 2 que Onet dice que debería salir un mes después o sea en febrero o finales de enero tendríamos las otras misiones del B-Bear para conseguir su recompensa exclusiva de este año y también nos dijo que tendremos las misiones más difíciles en la segunda parte como la del Stick Bug, Gummy Bear, BBM y también el Robo Bear, eso es lo que tenemos confirmado que llegará en la parte 2. En la segunda parte de esta actualización, Onet también acabó de actualizar el servidor de testeo agregando en la zona de 30 abejas en la entrada a la izquierda los dispensers del Challenge del Robo Bear. El verde nos dará uno cada 22 horas totalmente gratis y el otro sirve para comprar el pass por 50 tickets, el máximo de pases que podrás tener será de 10 y se podrán conseguir de otras formas aparte de los dispensers como en misiones de navidad y en las mismas misiones del Robo Bear. Y esas fueron las noticias más importantes que han salido el día de hoy, recuerden que la actualización puede que esté a menos de 5 días para que salga en el juego oficial, entonces les recomiendo que le dejen su like y se suscriban con la campana activada para que no se pierdan ninguno de los nuevos videos que vaya a subir que son casi todos los días. Recuerda que tengo un Discord al cual te puedes unir. Muchísimas gracias a Miki, Androide, el Goku y el Gallo, a Juan Arisa, a Faltavacán777, a Lepsis y a Samuel Cortes por ser los miembros del canal y por todos los días estarme apoyando. Muchísimas gracias a Ruben, a Capella y a Trevor por ser los boosters de mi servidor de Discord y muchísimas gracias a todos ustedes por todos los días estarme apoyando y espero que tengan una feliz Navidad. Lo más probable es que el 24 y el 25 no suba video a menos que se revele algo súper importante de la actualización. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.